Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde Rixas y Sorrisas estarán siempre presentes Te voy a decirte que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF Dejad hacer spam Muere ¿Qué sucede? ¿Tiene el miedo? ¿Eh? ¿Qué sucede? Sí ¡Muere! He sobrevivido Al final no soy tan nuevo como pensaba No, no soy TheGamer, lo juro Soy inmortal, soy inmortal Oso ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Oh? ¿Explotan? No, no explotan ¿Explotan? No, no explotan Estúpidos 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 Débil Débil Me siento fracasado Me siento No, no, no NUF No, no, no No, no, no Pro ¿Qué hace en el suelo? Yo Yo Che, noob Mirá lo que le pasó El pro Está ahí tirado Sí, reaccionó, boludo Creo que no respira Pro Lelelelelelelele El creativo es muy divertido Sí Oye, pro ¿Qué estás haciendo? Jugando cuando me toca a mí Yo no soy el pro, yo soy el nuf No, no, eres el pro ¿Qué haces jugando? Yo soy el nuf, vete de aquí Bueno chicos, no presten atención Él seguramente es el pro, yo soy el nuf Pro, ¿qué te pasa? No soy el pro Moraleja Nunca le pongas creative a un pro Me encuentro solo y sin rumbo en un mundo De puros cubos, hubos, colinas Me aturdo turbio estar en el que me hundo Dos, tres árboles que junto Los he roto con mis puños Despedazo con mis uñas Y al diseño lo destruyo Doce bloques de maderas Proveniente de esos troncos Son frutos de mi cosecha Lo ha concebido, me asombro Sombras de la oscuridad Han comenzado su conteo Con temas de habilidad Hago una mesa de crafteo Tengo las horas contadas Me debo de apresurar Preso de la soledad Presumo que algo anda mal Mala sangre no me haré Mis herramientas crearé Cavaré, picaré Y mi refugio construiré En creativo No, mentira Obtener materiales Adoro esto Oh, sí Sí Excitante He vuelto Dey, ¿cómo se ponía creativo? Oye, Dey No, jodas Pero, tengo que buscar materiales ¿Cómo se pone creativo? Yo, yo, yo No, jodas Pero, yo, yo Dale, yo quiero tener cosas Las ovejas no me dan nada ¿Ves? Les pigo y no me dan ¿Cómo se pone creativo? Por favor, David Dale No Cerdo, deme algo Dígame ¿Cómo se pone creativo? Bueno Chicos Hasta nunca Deja mentira Gracias, Wilson Hola ¿Qué? Me sale todo bien Me sale todo bien Me sale todo bien Tengo una gran cueva Un montón de cueva Un montón de diamante Y consigo de todo Mato creeper Mato bicho Encontré ahí una mina Encontré un enderman Encontré de todo Spawner De todo hermoso Me voy Y no me van a disparar Porque no me van a matar Porque soy demasiado genial Y escapo justo a tiempo Ni antes ni después Y no justo en el momento preciso Me escapo Y soy un murciélago Me sale todo perfecto Tengo acá un poquito de carbón Y ya está ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ahora lo que toca Es una cueva Y tengo que acabar Para vos me cansé ¿Qué? Todos recuerden Suscribirse a mi canal Novelgamer ¿Qué le dije acerca del spam? Hacer este video A mi mucho me llevó Grabación, edición Renderizado Diseño Dibujo de imágenes Masterización de audio A coplar video y sonido Exportado en AC de subirlo Solamente para que vos Puedas disfrutarlo Y reír de acarcajadas Con el humor que te he dado Y la forma en que puedes Tu agradecer el esfuerzo Es darle manito arriba No te pido más que eso Cada like que tú me sumas Me hace a mi más fuerte Me ayuda a continuar Y a mejorar para mi gente Con un simple clic Yo ya me siento realizado Me has dado lo que buscaba Y por ti yo sigo andando Seguramente piensas Que tu like no me hace falta Que otra persona lo hará Y por eso lo descartas Pero juntando arena Se construye la montaña Con tu like Ayudarás a que yo crezca Y me expanda Al igual que compartir Y agregar a favoritos Para que mis videos Vayan por todos los sitios Solicito tu ayuda Eres todo lo que tengo Gracias a gente como tú Yo sigo fuerte y creciendo Contento a mi me deja Y me eleva la autoestima Para subir videos Más alegres cada día Déjame tu comentario Opinando del video Aunque a mi me sea difícil Siempre a todos los leo Todos, todos, todos No pasó ni uno por algo Ya que solo eso Me ayuda a mejorar Si tengo fallos Si me hace un video Tiene pocos comentarios Quiero que todos mis subs Compartan este escenario Amigo bien unido Solamente disfrutando Seguime Facebook y Twitter Para estar siempre al tanto De cada locura Que se me pase por la mente Si sos nuevo Suscribite Nos vemos en el siguiente video También no olvides Descargar mi aplicación De navegador Que se encontrará Debajo en la descripción Con esto estarás Al día de todos mis videos Con una ventanita Que te avisará Cuando suba un video Aquí los tienes a todos ¡Ey!